Yo me siento contenta, yo me siento feliz, de verdad que sí, por Yailin, por Yailin la más viral. Yo me siento contenta porque es un triunfo más, es un logro más, sea que se esté cogiendo con él, sea que no se esté cogiendo con él. Señores, algo positivo. Es feo como están en comparación que Karol G y Yailin, no hay comparación ahí, por supuesto. Karol G está mundialmente, Karol G está pegada, Karol G ya es Karol G. Ahora, Yailin la más viral, ¿ok? Tiene derecho también como tuvo Karol G, que tuvo con él y Karol G se agarró de ahí y mira quién es Karol G. Entonces ahora también Yailin tiene el derecho, aunque ella sea del barrio, aunque ella no te pega, aunque ella te echa. Señores, está logrando algo, déjenla tranquila, yo estoy feliz. Emplótense todas las que están hablando mal, explótense. Porque yo escucho todas estas mujeres, señores, todas esas mujeres hablando, tirándole a Yailin y todas las que le están tirando a Yailin y están diciendo y comparando y que esto y que lo otro, son envidiosas, porque todas esas quisieran ser ella, que tuvieran ahí en la posición de ella. Otra cosa, y que Anuel no la está poniendo, que solamente ella, que Anuel no la no está diciendo, señores, todo llega a su tiempo. Y de una forma u otra, algo tiene que él gustarle de ella para que ella esté ahí, para que pasen tiempo, para que graben. Estén cogiéndose ellos o no estén cogiéndose. Eso es problema de ellos dos. Yo personalmente, yo me siento feliz porque es un logro más para ella. Así mismo, coño, agárrate de ahí y no te suelte. No te suelte, agárrate de ahí. Y el día que te suelte, porque ya tú has logrado lo que tú tienes, lo que tú quieres. Todo el mundo hace lo que tienes que hacer para salir adelante. Tú me entiendes. Y ella no está haciendo nada malo. Que el tipo le gustó algo de ella. Ya, pues le gustó algo de ella. ¿Y qué? Ay, qué, qué Karol G, qué Karol G. Señores, Karol G, sí, es Karol G. Una mujer bella, una mujer con una voz, una mujer que ha llegado, ok, donde ha tenido que llegar. Pero Yailin la más viral es Yailin la más viral. Y todo en la vida se comienza, todo se comienza de de, 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 de algo. De una forma, señores. Entonces, déjela tranquila. Yo estoy feliz. Así mismo. Implótense todas. Ahora viene un tema con ella. Y ojalá que él dure más tiempo y que saque diez temas para que se imploten todas. Envidiosa todita, coño. Comparando y en vez de ponerse alegre que, que una muchachita que, que está en el barrio, que está tratando de, de subir y que le está dando concheles, que, que, que se le presentó esa oportunidad. Ese es un logro. Entonces, ¿por qué que está hablando mal de ella? Quisieran todo, mucha. Es más, quisiera la perversa que fuera ella. Tú sabes la gente lo que está, es que la gente son, es que la gente son malas, señores. La gente son malas. ¿Por qué? Porque la gente ya están desde ahora pensando, ay, cuando se vaya Rochi, tú verás ella, ¿qué ella va a hacer? Dice Rochi, cuando se vaya el, el muchacho ese, el boricua este, Anuel, cuando se vaya Anuel, ¿qué ella va a hacer? Todo el mundo ya, tú verás ella. Ahí, ahí, a la perversa. Dice, ¿qué va a hacer ella cuando él se vaya? ¿Qué va a hacer nada, mi amor? Porque si se gusta, él puede viajar, ella puede conseguir una visa. Quisiera tú también, quisiera la perversa hacer ella, pero como no le tocó a ella, por supuesto que va a hablar y va a decir algo. En vez de decir, yo estoy feliz por ella, él y yo no nos llevamos bien, es verdad, pero eso es un logro que se lo doy, estoy feliz por ella. Concha, hay que desearle a la persona el bien. No de día, ahora, pensando que ya, que cuando él se vaya, no, no importa, Yaelin, cuando él se vaya, nada, vive tu momento ahora, agárrate de ahí y no te suelte. Agárrate de ahí y no te suelte y que se emploten todas esas mujeres, que todas esas mujeres, las que están escribiendo vainas, las que te están comparando a ti y las que están hablando mierda y todo el mundo, quisiéranse esa mujer que tuviera en tu pie ahora mismo, ¿ok? Así que gózatela, así mismo, lúcetela, ¿ok? Vive tu momento y que se emploten todas esas, ella y ellos, todito lo que están hablando mierda, que se emploten todos. La gente no pueden ver feliz al otro, no pueden ver, los dominicanos digo yo, yo a veces no quiero, no me gusta hablar así porque yo soy dominicana y a mí no me gusta hablar así, pero coño, yo veo que el dominicano en vez de apoyar, como que en vez de un logro, lo que se ponen ahora ahí, y que poniendo que esa barrial, que ese cuerpo y hablando de ella, ya ella se hizo su cuerpo y su cuerpo está así y a muchos le gustan así. ¿Para qué tú tienes mi contacto? ¿Para qué tú? Aquí estoy yo mirando videos, pero nada más me sale Rochi, déjame ver qué pongo, qué pongo aquí.